Y esta es una primicia más del famoso DJ Mix Ogro en Reina de Nueva York Ahora que no estás, no sé cómo haré Cómo viviré sin tu cariño Si no está tu voz, voy a enloquecer Y sin tu calor, muero de frío Cómo te extraño, amor Sobre mi corazón, mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Sobre mi corazón, mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Cómo te extraño, amor Como te extraño, amor Escúchalo, Michael Castellanos Sonido Kingwood, allá en Nueva York Otra cosa, cosa Escucha, I love Cumbia Y esto va para el DJ de moda DJ Scorpion nos mezcla Hasta Queens, Nueva York Cumbia, cumbia, cumbia Y este es su cumbia, hermanos castellanos Martín y Sergio Sonido Baby, oh, allá en Nueva York Ahora que no estás, no sé cómo haré Cómo viviré, sin tu cariño Si no está tu voz, voy a enloquecer Y sin tu calor, muero de frío Te extraño, amor Sobre mi corazón, mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Sobre mi corazón, mi cuerpo te reclama Y sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Cómo te extraño, amor Cómo te extraño, amor Adicción 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 Adicción